hola a todos colegas soy saenza y estamos de nuevo con su braseck y hibby wonderful every day llamadlo como queráis en la ruta ya ver walking que viene a ser el flashback donde nos cuentan la incidencia que hizo que mamilla se le desdoblará la personalidad y todo eso y bueno lo que hemos descubierto es que realmente esto mosane el que tiene una personalidad secundaria que corresponde a mamilla y este mamilla era su hermanastro y en un forcejeo pues le apuñala sin querer después de que la verdadera yukini haya muerto ese es el drama que nos hemos encontrado y ahora por algún motivo pues estamos en el presente de nuevo vamos a continuar con la historia no sé si volveremos para atrás y continuaremos aquí en el presente pero bueno me podéis apoyar usando mi código de creador de fornite saenza si jugáis al fornite o por ejemplo uniéndoos como miembros y vamos al lío decía está yukini que está obviamente es la falsa es la otra personalidad de tomo sane yukini estaba llorando mientras reía siento que realmente te has convertido en un adulto de tomo sane eres completamente diferente como eras entonces observa yukini toma mi brazo ese bracito que era tan delgado y es ahora mucho más grueso que el mío si así es ha pasado bastante tiempo desde aquel entonces tienes la misma edad que tenía yo en aquella época tomo sane no lo sabía si no te preocupabas tanto por mí así que supongo que no sabías para un niño los adultos simplemente se ven como adultos supongo que sí si en aquel entonces no sabía que tus manos eran así de pequeñas yukini ya veo así que mi mano es pequeña si así de pequeña era tu mano yukini tan pequeña que puedo cubrirla completamente con la mía cuando era aún un niño eras una presencia bastante grande para mí yukini aunque mis pechos son enormes pero aún así son más pequeños que la circunferencia de mi pecho además eres mucho más pequeña que yo en estatura aunque eres bastante pequeño para ser un hombre tomo sane pero soy más grande que tú yukini tienes razón eres mucho más grande que yo ahora tomo sane yukini siempre lo supiste qué cosa nuestro pasado no lamentablemente fue bastante después que supe la verdad sólo desde que me volví capaz de observar el subconsciente de este cuerpo utilizando los sueños lúcidos eso mismo todo esto también es un sueño lúcido creado a imagen de la azotea del edificio c así es y entonces todo lo que he estado viendo hasta ahora han sido los recuerdos de lo que sucedió en el pasado sí las memorias que tú mismo bloqueaste es por lo mucho que te hacían sufrir realmente soy bastante débil por supuesto que no quizás realmente si sea una maldición aún así fui derrotado por esa maldición no qué estás diciendo en qué momento fuiste derrotado lo único que he hecho es perder hasta ahora incluso ese día fuiste tú quien protegió a hasaki a pesar de que prometí proteger a hasaki no fui capaz de protegerla y encima de eso takuji se apoderó de mi cabeza pero acaso no te interpusiste de nuevo en el camino de takuji kun sí me interpuse de nuevo y fui completamente derrotado qué patético soy qué estás diciendo acaso no está bien así que está bien por supuesto que no está bien esto es sólo una actuación no una actuación sí así es así son las apariciones de los héroes no héroes eres un héroe no un héroe transformable ciertamente has hecho a hasaki chan sufrir pero esto no es más que un conocimiento un condimento para los días de felicidad que vendrán ahora y seguirán por siempre no yukini se lo prometiste no a hasaki chan en esa playa si takuji es el salvador entonces yo seré el héroe me levantaré en los momentos de mayores aprietos con tal de protegerte más bien cuando estén aprietos piensa que sólo se trata de una actuación porque son los héroes quienes cambian los momentos de mayores dificultades en oportunidades hasaki chan está creyendo aún en los últimos momentos en que tú eres el héroe yukini por supuesto yo también creo lo mismo tomo sane no perderás en ningún momento aún en el final no perderás pase lo que pase no es acaso eso lo que significa ser un héroe yo también creo creo que eres un héroe y que lo solucionarás todo al final qué estás diciendo si fuera así entonces ya desde el momento en que no fui capaz de protegerte yo idiota tú eres el héroe exclusivo de hasaki chan no es así no acabas de decir que tú también creías en mí sí creo en ti yukini sonrió mientras contorsionaba su cara yukini son como si tratara de ocultar el hecho de que estaba llorando yo me lo llevaré a él conmigo así que vete tú te lo llevarás a takuji-kun me llevaré a ese loco jovencito conmigo así que sigue tú hacia adelante hacia adelante si así es hacia adelante más allá de la colina donde florecen esos girasoles más allá de aquella colina imposible de subir debes ir a buscar a hasaki chan de nuevo allá aquella colina imposible de subir vamos mantente firme tomo sane porque ya es hora de despedirnos y estaba chula esta ilustración despedirnos así es en fin es hora ya de despedirnos porque tengo que encargarme de llevarlo a él yukini no pongas esa cara tomo sane vamos puedes sentir mi presencia cierto yukini apretó mi mano su mano era bastante delgada y suave yo siempre estaré a tu lado debo irme ya pero aún así siempre estaré a tu lado yukini dejó ir lentamente mi mano y entonces retrocedió un paso y gritó vamos vete ya de qué sirve un héroe que no es capaz de proteger a la heroína al final no es así tomo sane eso fue tú tomo sane el tomo sane en el cual hasaki chan creí en el cual yo creí vencerás no es así al destino nissan entiendo que está ahí apuñalado en la azotea no hasaki uy no estoy que quería quitar el cuadro de texto hasaki estaba agarrando mis pies ya después de yo haber saltado de la azotea sin embargo el débil cuerpo de hasaki estaba siendo arrastrado cada vez más en dirección hacia el vacío hasaki suelta mi mano es que acaso eres idiota suelta ya tu mano el aspecto de la cara de hasaki cambia esa voz es de hazlo ya si sigues así que harás tú también suelta tu mano tomo nissan tomo nissan estabas vivo no habías desaparecido yo yo la pisada de hasaki pierde fuerza por un momento su cuerpo sobresale aún más de la azotea pero aún así qué alivio qué alivio en ese momento pensé que habías desaparecido yo 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 está bien pero suelta tu mano suéltame hasaki llora dejando caer una a una sus lágrimas mientras lloraba hasaki susurró algunas palabras que no lograban tomar forma alguna a medida que llora va perdiendo más fuerza su cuerpo va arrastrándose cada vez más en dirección al vacío y aún así hasaki no aflojó en ningún momento el agarre sobre mi brazo más bien su pequeña mano agarra mi cuerpo más fuertemente para no dejarlo ir de ninguna manera qué estás haciendo hasaki no quiero hasaki quien hasta ahora estuvo viendo hacia abajo todo este tiempo subió su cara había pensado que estaba completamente llorando pero en realidad estaba sonriendo mientras lloraba qué estás diciendo estoy diciendo que no quiero idiota si sigues así tú también caerás eso no tiene nada que ver por supuesto que sí estoy tratando de protegerte eso no me importa no me importa hasaki jamás había visto a hasaki alzar la voz de esta manera jamás ha sacado tanto sus sentimientos hacia afuera y expresado su voluntad de esta manera no no voy a terminar siempre siendo solo la hasaki a la que todos protegen yo 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 te quiero Tomo Nisan cuando pensé que habías muerto me sentí triste pensé que ya no tenía caso hacer nada por eso es que en realidad no pensé en salvar a Takuji Nisan porque era la persona que te había asesinado pero, pero, Takuji Nisan Takuji Nisan tiene tu cuerpo así que pensé igual en salvarte así es, ¿por qué? Tomo Nisan porque no debería salvarte porque siempre tengo que ser yo la que debe ser protegida si estás vivo si estás ahí entonces no soltaré mi mano pase lo que pase pase lo que pase de ninguna manera y aunque me muera no te dejaré ir imbécil es bastante simple responderte a la pregunta de por qué no debes salvarme y es porque yo te protegeré porque yo soy el héroe encargado nada más de protegerte a ti una sensación de ligereza en ese momento sentí como si el frío del aire hubiera cambiado el polvo y la arena flotaban en ese azulado cielo iluminado por la luna Hasaki y yo fuimos tragados pasamos de aquel mundo paralelo sin intersección posible alguna al mundo de la caída vertical se podía ver la silueta de Hasaki gracias a la luz de la luna no hay ninguna superficie de apoyo como si estuviéramos volando por los cielos el sonido de las sirenas a lo lejos era como si ese sonido estuviera resonando en el cielo iluminado de azul estoy cayendo mientras veo hacia ese infinito cielo para no apartar mi vista de Hasaki quien estaba ahora encima de mí la luna se ríe Dios se ríe ante nuestra satírica situación ante esta tragedia con aires de comedia las estrellas giran es como si fuera un baile el cielo nocturno y Dios se burlan de nosotros como el niño inocente que lanza al suelo el contenedor sin nada dentro el mundo se vuelve vacío y por eso es que lo digo a la mierda con todo Dios no tiene nada que ver el destino no tiene nada que ver yo soy Tomosane Tomosane Mamiya yo lo prometí que protegería a Hasaki que sería su héroe por eso es que no voy a temer no voy a temerse a quien sea mi oponente si me encuentro a Dios en el paraíso entonces le daré una paliza si me encuentro al diablo en el infierno entonces le daré una paliza yo me abriré paso por este destino con mis propias manos a la mierda con las comedias y las tragedias Hasaki extiendo mi mano hasta más no poder no hay respuesta alguna no, ni siquiera sé si emití mi voz o no porque de aquí al suelo solo debería haber un cortísimo instante de tiempo que no da cabida para ninguna palabra pero yo grito Hasaki el aire que estaba tan fresco hasta hace un momento se tornó caliente en un instante sentí tenue la luz de la luna las estrellas mueven sus ojos gracias a su giro y se silencian corro por el cielo corro oponiéndome a la voluntad de los dioses y entonces mi mano agarra a Hasaki Tomoni-san caída libre gracias a ese destino llamado gravedad estamos por ser tragados por el suelo los humanos al no poder volar por los cielos solo pueden caer del cielo hacia el suelo pero no voy a aceptarlo aquí no hay desesperanza lo único que debe haber es aquello que debo hacer aquello que debo hacer en este instante vivir el ahora y solo aquello que sea necesario para vivir mañana la gravedad trata de matarnos está tratando de mandarnos contra el suelo y acabarlo todo pataleo y muevo mis brazos al aire no tiene caso alguno las personas no tienen poder alguno en el aire no son capaces de poner ninguna resistencia las personas no tienen nada que hacer frente a la gravedad pero doy batalla en el aire una insignificante e impotente persona lucha frente a algo de dimensiones enormes no importa que tan patético me vea si es por vivir no me importa lo patético que me vea la patada que lancé con mis pies rompe en el vidrio del edificio rompo el vidrio y al perder el equilibrio impacto fuertemente con el alero del edificio de la escuela un fuerte dolor como si todo mi cuerpo se hubiera quebrado corre dentro de mí pero abrazo a Hasaki el dolor no importa ahora abrazo a Hasaki no dejaré que una sola herida se produzca en ella el alero no detuvo mi caída y volvimos a ser despedidos hacia el aire otro impacto similar pero ya no sé con qué es lo que estoy impactando después de haber perdido el equilibrio voy cayendo por el edificio del colegio mientras me golpeo en todos los lugares de mi cuerpo probablemente sea eso uno de tantos golpes un fuerte pitido invade mis oídos un sonido distorsionado no hay dolor tampoco hay luz solo logro distinguir la calidez de Hasaki dentro de mis brazos si al final ha ido amortiguándose con los golpes entiendo ¿no? la luna se ríe como si no supiera nada como si no conociera la suciedad lo corrupto lo contaminado lo malvado mientras despedía una hermosa luz simplemente tiñe de azul al mundo y se ríe la luna se ríe y yo solo me golpeaba me volvía añicos y caí siempre por debajo de esa risa caí sin nada que poder hacer finalmente la luna entra dentro de mi vista no me pareció verle una sonrisa burlona me pareció verla triste me pareció verla llorando imbécil ¿qué rayos pasa? ¿no estabas riéndote y burlándote de mí? ¿estabas acaso llorando al verme? mi voz aún débil salió vaya, pero si aún puedo hablar pensé eso pero realmente no supe si mi voz estaba saliendo o no ahora que lo pienso bien todo estaba en absoluto silencio el sonido del viento que se escuchaba hasta hace un momento el sonido de las sirenas y el sonido de los impactos con varias partes todo eso había desaparecido del mundo un silencio absoluto ah, esto no está bien de cierta manera pensé eso de todo este tiempo que he vivido jamás había sentido tanto silencio así que pensé que esto era un silencio imposible así que pensé que ya esto era el fin acá termina todo ¿Tomó Nissan? ¿Hasaki? bueno, pues sí, que han sobrevivido Tomo Nissan, Tomo Nissan ¿estás bien? sí, gracias a que me protegiste así que yo puras promesas rotas hasta ahora al fin pude cumplirte una sí, gracias Tomo Nissan bien, ¿será que ahora al fin se acabará todo? mentiroso ¿mentiroso? ¿piensas romper otra promesa más? ¿promesa? sí, lo prometiste prometiste que en el verano de este año regresaríamos a ese pueblo ¿ese pueblo? así es, iremos juntos de nuevo al pueblo Sawai y entonces subiremos juntos esa colina subiremos juntos esa colina donde florecen los girasoles esa colina sí, esa colina que no pude subir cuando era un pequeño y la cima de esa colina donde me encontraste es el día que papá murió la cima de esa colina sí, esa no es una promesa que un héroe debería hacer pero una promesa es una promesa una promesa es una promesa es bastante raro que Hasaki se comporte de manera tan caprichosa por otro lado, realmente estoy bastante cansado cansado de haber caminado hasta acá así que, Yukini esto parece el final, ¿no? ¿qué van a salir? ¿los créditos ahora? no pero bueno, ahí tenemos los girasoles ¿cómo rezar? rezar es una cosa como la vida misma o algo así ponía joder, no me ha dado tiempo tenemos que caminar por este camino montañoso no hay ningún bus hasta el pueblo ah, mira, el periodista se han ido al pueblo, ¿no? junto con el periodista ah, mira, el maestro por Dios por Dios, ¿qué estás diciendo? no es tanta distancia además, nadie te invitó a que vinieras acá Hasaki-chan, ¿no tienes problemas caminando por esta vía montañosa? estoy perfectamente bien un día de verano estábamos caminando por el sendero el sol de verano el cielo azul las grandes nubes los árboles verdes estábamos caminando en medio de ese escenario cada vez que soplaba el viento se sentía el olor a hierba el sonido del río corriendo el aroma de la tierra esta es la tierra natal de mi padre se llama Pueblo Sawai yo conozco muchas cosas acerca de este pueblo por ejemplo, en otoño los valles de Sawai se tiñen de un hermoso color escarlata al ver por primera vez en mi vida los árboles teñidos de rojo quedé deslumbrada al verme así, Tomo, Nisan y Yuki-san se echaron a reír por ejemplo, en invierno los inviernos de este pueblo son más fríos que los de Tokio las nubes que vienen del mar hacen caer una gran cantidad de nieve sobre estas tierras durante el invierno los niños juegan y se divierten en este pueblo rodeado de nieve se pueden hacer batallas de bolas de nieve muñecos de nieve e incluso chozas de nieve esas eran horas de júbilo para los niños es una de las épocas más divertidas que tuve cuando aún era pequeña por ejemplo, la primavera la primavera de Sawai hace que todo su escenario cambie el panorama blanco se ve envuelto en un abrir y cerrar de ojos de verde y las flores de cerezo hacen caer la nieve de primavera la estación en la cual las flores de cerezo revolotorean alrededor la estación en la cual se siente el respiro de la vida y el verdor fresco me gustan las flores de cerezo pero también me gusta el frescor verdor de los Keyaki de Sawai la belleza de la luz colándose por entre los verdes árboles es casi insuperable para cuando el fresco verdor de los Keyaki pasa a convertirse en un verde más oscuro viene el verano los veranos de Sawai son calurosos como si el sol alumbrara sobre todo pero sus lugares con sombra son muchos más frescos a los de Tokio así es este pueblo ¿por qué habrá regresado a este pueblo? ciertamente está en libertad provisional entiendo lo que está haciendo pero la verdad es que me causa ciertos inconvenientes ¿de quién está hablando? ah bueno, de Tomosane quizás las palabras de Kimurasana arruinaron por completo el momento mientras disfrutaba después de un largo tiempo el camino montañoso claro, a Tomosane le habrán juzgado por los delitos que cometió siendo mamilla, ¿no? estás arruinando el momento ¿eh? ¿por qué el hecho de que yo esté arruinando el momento? pues es obvio llevamos ya tiempo sin venir al campo y no haces más que quejarte nadie te invitó a que vinieras y ahora sí viniste sin pedir permiso pues quizás tengas razón pero esto también es parte de mi trabajo por Dios ya él está casi declarado como inocente así que no vas a conseguir escribir ningún artículo interesante aunque no sigas pues aún debe haber mucha gente interesada en los acontecimientos realmente no sabes entender lo que te dicen los demás si llegas a escribir algo respecto a lo que pasó en este pueblo te mataré es un pueblo bastante tranquilo así que no lo conmociones sí haré lo mejor que pueda el fin del verano ha pasado ya un mes desde aquel incidente por alguna razón este año decidieron homenajear el espíritu de papá por eso es que estamos ahora caminando por este camino el camino que caminé junto a papá el primer camino que caminé en Sawai ¿eh? el lugar donde acordamos encontrarnos así como en ese verano incluso ahora al pararme en ese lugar se me acelera el corazón aquella vez papá estaba conmigo pero aún así no podía evitar sentirme nerviosa era la primera vez que veía a Nissan aunque la verdad es que habíamos ya vivido juntos tres años antes porque todo el rato está hablando femenino no sabía qué clase de persona era y lo único que pude hacer fue sentirme nerviosa Tomoni-san Hasaki mi hermano voltea a verme o sea que estamos viendo desde los ojos de Hasaki pero claro estamos viendo el sprite de Hasaki lo cual no tiene sentido pero bueno no ha cambiado nada con respecto a aquel día ese hermano que pareciera ser temible pero que es bastante amable Tomoni-san ¿has estado esperando por mucho rato? sí, esperé bastante observa nada más la hora eh, espera tú ¿por qué te trajiste un reloj despertador contigo? no suelo preocuparme mucho por la hora al estar en este pueblo y además no tengo reloj de pulsera ¿eh? ¿y qué hay del teléfono celular? idiota, obviamente no hay señal acá ¿qué dices? eso me causa muchos inconvenientes ¿qué haré si la compañía me llama por alguna emergencia? ya te lo dije nadie te ha invitado así que podrías irte, ¿no? más bien ¿por qué viniste, Kimura-san? vine a recopilar información para un artículo eh, veo que eres bastante dedicado a tu trabajo pero si llegas a escribir algo acerca de lo que sucede en este pueblo te mataré espera, no vayas por mí mientras dices eso por Dios ¿qué le pasa a este hombre? veo que te pusieron en libertad provisional ¿eh? sí según dijeron el no hacerlo podría obstaculizar mi reincorporación a la sociedad o algo así pues con tantas pruebas que hay acerca de tus múltiples personalidades será de esperarse además también está el hecho de que trataste de detener ese incidente a una costa de haber sido penetrado con un cuchillo aunque veo que no pudiste ingresar a una clínica tampoco, ¿eh? porque ya no está, ¿verdad? Takuji Mamiya-kun así es la personalidad de Takuji Mamiya dejó de manifestarse a partir de aquel día o más bien ya no he cambiado de personalidad con nadie más estoy viviendo en normalidad sin ningún tipo de discontinuidad desde que despierto en las mañanas hasta que me duermo en las noches todos los síntomas asociados al trastorno de identidad disociativo desaparecieron aunque Takuji Mamiya-kun ya seguramente cumplió su objetivo así que supongo que no habrá más necesidad de que aparezca bien, caminemos ahora hasta casa de Mamiya ¿eh? ¿aún hay que seguir caminando? por supuesto Kimura-san creo que realmente deberías regresar vamos, no digas eso qué fría eres, ¿eh? he regresado oh, Tomo-san llegaste rápido, ¿eh? ah, Yuki-san, ¿verdad? ¿qué pasa? ¿al final no murió? sí, soy Yukini tiempo sin verte, Hasaki-chan ¿qué sucede? ¿entremos rápido a la casa? sí justamente después de haber sido liberado provisionalmente me mandaron a este pueblo esto también fue en gran parte para evitar que los medios de comunicación pero más aún que eso supongo que los doctores pensaron que era lo mejor para mí pasar mis días acá por eso se me ordenó ir una vez a la semana a ver al psiquiatra en la ciudad de al lado y bien ¿qué tal se siente haber atravesado el camino montañoso después de tanto tiempo? ¿qué tal te parecía a ti, Yuki-san? en principio soy oriunda de este pueblo así que realmente no me llama tanto la atención o ¿qué pasa? es la otra personalidad ahora están conviviendo las dos ¿qué estás diciendo? cuando llegaste armaste un escándalo diciendo que no podías conectarte a internet pero es que no puedo conectarme ni investigar nada en un ciclopedia aun cuando el mundo está repleto de cosas desconocidas no, ¿en qué parte del mundo hay alguien que investigue cosas en un ciclopedia? por lo menos usa Wikipedia ya os digo que es que es una personalidad que la personalidad si es que murió Yukini no subestimes a la enciclopedia pues por más que trates de convencerme tan insistentemente aunque llegamos bastante rápido realmente sí pensé que tardarían más aun así llevaron con 15 minutos de retraso pónganse la piel de los que tenemos que quedarnos esperando el fin del verano aun así el sol brillaba alto en el cielo a lo lejano del cielo se podía ver como brotaban los cúmulos nimbos probablemente esas nubes están dejando caer la lluvia de frescor al fin de esta estación ha llegado el día en el cual papá murió ocho años han pasado desde aquel entonces regresamos a aquel pueblo el pueblo el lugar donde conocía a Hasaki y a Yuki el maestro aunque bueno ya había vivido antes con Hasaki aunque ella no lo recuerda mañana será el servicio memorial de papá o el homenaje a su espíritu o algo así aunque la cantidad de años que papá lleva de haber muerto no aplica para ninguna categoría de los cores hay lo más cercano que hay es el homenaje de 10 años pero aún así se queda corto por unos pocos aunque la abuela mamilla intercedió diciendo ¿por qué no hacemos un séptimo aniversario entonces? y así se hizo por supuesto yo dije pero han pasado ocho años desde que papá murió así que realmente no es un séptimo aniversario aunque por supuesto todo eso lo hizo ella pensando en mí bastante tiempo sin haber venido de vuelta a este pueblo no sé si es por un coreasai o un servicio memorial o qué demonios pero en fin si hago algo volveré a reconectar con muchos viejos conocidos supongo que lo habrá hecho por eso el monje viene a la casa Shinto el monje estaba recitando sus sutras y mientras escuchaba un tanto distante esos sutras ¿será que terminará pronto? pensaba eso demonios a pesar de que todo lo hizo mi abuela por mí realmente soy un veo hacia afuera por la ventana el exterior está iluminado por la fuerte luz del sol como siempre el cielo está bastante despejado no hables mientras el monje lee los sutras qué bueno es el cielo despejado ¿no crees? habías dicho que lo odiabas ¿no? vamos ¿acaso no dije después de eso que ahora me gustaba? es lo mismo a tratar de argumentar algo diciendo eso es porque el fuego del cigarrillo no se apaga vamos ¿acaso está mal que me empiece a gustar por esa razón? Yuki-san ¿odiabas el cielo despejado? ah pues sí digo ¿no es aterrador el cielo? el cielo es aterrador he caído ya desde el cielo una vez ah si es por eso entonces yo he caído ya dos veces ¿pero estás viva aún? porque la primera vez te protegí yo y la segunda lo hizo Tomosane sí aunque yo sí pude regresar con vida eso es porque tú eres un héroe los héroes no mueren efectivamente es la personalidad ¿no? por si algún quedaban dudas los héroes no mueren ya terminó el servicio memorial así que vayamos a ver de nuevo esos girasoles ¿sí? ah es una buena idea vayamos Hasaki ¿no tienes problemas? queda lejos por supuesto que no hay ningún problema aún de pequeña podía subir hasta allá pero para esa época ya estabas acostumbrada a esta región ¿no? pero ahora llevas un buen tiempo de haber estado viviendo en la metrópolis si se te llega a hacer imposible caminar Tomosane te cargará así que no hay problema no decidas por mí vamos eres un héroe ¿no? ¿por qué un héroe debe actuar como si fuera el chico de los mandados que lo hace todo? pues nada wow increíble a ver chicos llevamos más de 30 minutos pero estoy tan 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 convencido de que el final está aquí que voy a intentar estirar un poco más el vídeo por si llega ¿vale? está repleto de girasoles ¿eh? es la primera vez que los vemos este año ¿sí? sí Hasaki-chan iba a venir así que decidimos ir todos juntos decidimos realmente nunca decidimos nada pero supongo que habrá sido una especie de acuerdo tácito entre los dos si vamos a venir a ver este escenario entonces podemos hacerlo cuando Hasaki venga esta colina es ese tipo de lugar los girasoles son realmente grandes sí ya he crecido bastante desde aquel día así que pensé que los girasoles se me harían más pequeños que aquella época es que de igual manera los girasoles son más grandes que las personas más bien a medida que te acercas a la parte de la flor quizás se vean más grandes ah ya veo en aquella época era muy pequeña así que no podía ver bien como tenían las puntas pues sí aunque hay cosas en el mundo que aun cuando uno mismo crezca permanecen siendo grandes sí los girasoles han sido siempre siempre bastante grandes vamos ¿por qué andas tan callado desde hace rato? sí ¿qué? ¿quieres decir que los girasoles son tan deprimentes como siempre? ¿de que son flores para darle a los difuntos o algo así? no realmente no lo veo tanto así ya veo qué bien ¿eso crees? es que ya no tienes necesidad de darle flores a los difuntos ¿no? no hay flores que darle a los difuntos así es oigan subamos la colina sí comenzamos a subir esa colina Hasaki sube la colina entusiasmada y alegre esa colina que tanto trabajo le costaba subir de niña esa colina lejana y cubierta en neblina que pensaba imposible de subir es ahora un simple sendero para dar una caminata aquello que cambia con el paso del tiempo ese panorama guau es bastante hermoso genial genial el cielo es así de grande así que así era el escenario de la cima de esta colina sí el escenario visto desde esta cima también hermoso en mis recuerdos pero este instante este momento es también tan hermoso como esos recuerdos un escenario común un mundo común una vista que probablemente nunca nunca ha cambiado ni cambiará eso es totalmente hermoso yuki hasta cuando seguirá esto que cosa no puedes seguir siempre de esta manera no es así el cielo es precioso no crees sí aunque sabes en los erogei escenas del tipo ah yuki-san era un espíritu separado de su cuerpo y en realidad si estaba viva o de ese estilo tú ya tienes una tumba sí sí ya hace bastante tiempo quemaron mi cuerpo y me volví cenizas esa noche cuando regresé al pueblo shawai yuki regresó a mí pero ya no hay ningún cambio de personalidad como sucedía antes solo merodea a mi alrededor normalmente como si fuera un fantasma ¿eres un fantasma? ¿quién sabe? ¿no será un defecto de tu cerebro? entonces eres una ilusión ¿no será eso? porque si no soy eso entonces si no eres eso entonces yuki-san hay tréboles por acá ¿en serio? entonces quizá hayan tréboles de cuatro hojas yuki corre hacia hasaki riéndose una ilusión si es una ilusión entonces eso quiere decir que hasaki también puede ver esa ilusión veo el cielo el cielo es el mundo más lejano observable por las personas el mundo tan pero tan lejano que da la sensación de estar en el infinito eso se extiende encima de nuestras cabezas ahora que lo pienso es bastante curioso vivimos en la superficie rodeado de cosas finitas pequeñas cambiantes y vivimos eso como parte de un día a día común pero encima de todo eso hay una infinitud extendiéndose a la cual las personas no pueden llegar ni menos conocer su límite encima de ese escenario común está el infinito extendido como si fuera algo obvio nosotros vivimos en ese mundo no es lo místico como sea el mundo sino que sea el mundo sentir el mundo como un todo limitado es lo místico ¿no? sí así es ¿qué tal? ¿encontraste algún trevo de cuatro hojas? no logro encontrar ninguno ya veo las dos tratan con todas sus fuerzas de encontrar un trébol de cuatro hojas ¿por qué tienen que ponerse a buscar eso? cuando era niño recuerdo haberme puesto a buscar tréboles de cuatro hojas pero jamás pude encontrarlo el trébol de cuatro hojas por alguna razón en mis recuerdos el trébol de cuatro hojas se superpone con un ángel dorado por una barajita de ángel dorado podías recibir una lata de juguetes por cierto son cinco barajitas de ángel plateado podías recibir también una lata de juguetes para mí algo como un trébol de cuatro hojas que nunca se puede encontrar es como un ángel dorado que puede ser cambiado por una lata de juguetes al contarles Sohasaki no me han salido ángeles dorados pero los ángeles plateados salen bastante a mí me han salido varias veces ¿entonces pudiste recibir una lata de juguetes? pude reunir hasta cuatro pero no pude obtener la última que me faltaba y con el pasar el tiempo me olvidé de ellas pero me recuerdo al obtener esa última baratija que me faltaba ah pero si ya había reunido cuatro de ellas las cuatro barajitas de ángel plateado se irán a algún lado aquello que reuniste con tanta dedicación en algún momento pierdes el interés y te has olvidado de ello y cuando obtienes esa última barajita vuelves a acordarte de eso no encuentro ningún trébol de cuatro hojas si no lo encuentras entonces basta con que busques de nuevo basta con que sigas buscando mientras no puedes encontrarlo pero si llegan a encontrarla si Yuki o Hasaki llegan a obtener ese trébol de cuatro hojas de la felicidad en esta colina por eso es que es mejor no obtener esa última barajita es mejor guardarse el fin de la felicidad lo encontré Yuki grita el trébol de cuatro hojas de la felicidad es mío nada toma ya es verdad Yuki puso el trébol de cuatro hojas en su mano el símbolo de la felicidad el ángel dorado con el cual puedes obtener una lata de juguetes Yuki yuki alzó el trébol de cuatro hojas en dirección al cielo mientras se reía no pensé que lo encontraría se encuentran fácilmente ¿eh? ¿por qué trataste de encontrarlo? es que dan ganas de encontrarlos dan ganas de encontrarlos ¿eh? sí si realmente hubiera una hoja que pudiera traer la felicidad las personas se pondrían a buscarlo ¿no? así son las personas pero si encuentras esa hoja entonces sí si se encuentra esa hoja entonces este juego llegará a su fin ¿por qué debería ser así? porque los juegos son juegos porque tienen un final eso no es cierto si lo es al atardecer cuando suena la campana de regreso debemos siempre regresar ese es el anuncio del fin de la hora para jugar de ser así entonces se puede destruir esa campana otra vez con tu violencia eso no es más que un acto vandálico si no hay campana entonces al atardecer se convertirá en noche y de igual manera ya no se podrá jugar en la oscuridad no se puede jugar al kagefumi ni se puede jugar con la arena ni tampoco patear las piedras una vez el sol se ponga se debe terminar debemos terminar ya yuki yuki-san y ahora en adelante sean felices ustedes dos ya esto es la despedida absoluta no me jodas no digas esas cosas tan egoístas ¿estoy siendo egoísta? claro que sí alguien que desaparece y se va a su conveniencia puede tener el derecho a decir eso alguien que desaparece a su conveniencia pero tú también estuviste desaparecido por un buen tiempo pero yo regresé regresé acá ya te lo dije eso es porque eres un héroe a eso le llaman el privilegio de ser un héroe yo no soy ninguna heroína así que observa ya el día está terminándose ya se acabó la hora de jugar yuki tú es el fin de la hora para jugar ah creo que ya es la hora yuki cierra sus ojos no puedo hacer nada aún viéndola así yuki quien caminó junto a nosotros hasta acá yuki quien siguió caminando junto a nosotros hasta la cima de esta colina de aquí en adelante ya más allá de esta cima no creo que ya es hora de comer ¿no tienen hambre? ¿eh? sí tengo hambre dejemos el juego hasta acá y regresemos a comer sí ¿eh? ¿yuki? ¿qué pasa Tomosane? ¿vas a regresar a casa con nosotros? ¿por qué? ¿no es acaso obvio? ¿es que acaso realmente te da hambre? por eso es que me dejan comida frente al altar ¿no? ah no no me refiero a eso sino que vamos regresemos a casa sí regresemos al decir eso yuki comenzó a correr hasaki va detrás de ella y yo aún un poco pasmado la sigo caminando los tres comenzamos a bajar la cima de la colina hostia yo pensaba que se despediría hubiera sido un final sinceramente bonito y emotivo bueno de esta colina la más cercana al cielo bajamos los tres ese camino empinado por dios que lento vas Tomosane vamos apresúrate o sea que al final van a estar los tres juntos ¿no? por dios que lento vas Tomosane vamos apresúrate no hagas eso yuki-san estás abrazando demasiado a Tomoni-san ¿te diste cuenta? por supuesto que puedo darme cuenta ¿acaso creíste que no podía verte? vamos ¿puedes verme? no es obvio yo poseo la sangre de Sanami eso no es más que un cuento ocultista no importa si es ocultista lo que sea te digo que dejes de empujarlo con tus pechos ¿qué haces abrazándome tú también mientras dices eso hasaki? nosotros somos hermanos así que no hay problema vamos hasaki-chan no es bueno monopolizar no estimo monopolizando ni nada por el estilo además yuki-san eres algo parecido a un espíritu maldito así que si te acercas mucho a Tomoni-san podrías afectarle su salud qué cruel esas palabras son discriminatorias con los fantasmas eso no me incumbe además ya lo sé ouch Tomoni-san hiciste cosas pervertidas con yuki-san ¿cierto? ¿eh? ¿pero qué? no subestimes la sangre de los Sanami por Dios yuki-san vete de una buena vez al otro mundo pero si eso no tiene nada que ver con los Sanami y además al final los Sanami no tenía ningún poder aún así yo sí tengo poder y eres un fantasma así que no poseas a Tomoni-san no seas tan insensible estoy agradecida contigo por muchas cosas pero odio a los fantasmas que tratan de acostarse con Tomoni-san y robármelo ¿robarlo? te recuerdo que Tomoni-san no es de nadie pues no Tomoni-san es mío ¿qué es eso? qué inmoral ¿eh? es mejor que andar haciendo cosas sucias con fantasmas oye esto es ¿qué pasa? no solo que ¿por qué estás hablando con Yuki? porque puedo ver a Yuki-san ¿por qué puedes verla? pues ni idea simplemente veo lo que puedo ver ¿qué pasa Hasaki-chan? ¿tú también tienes un defecto en el cerebro? no lo sé en fin Yuki-san de ahora en adelante si llegas a hacer cosas pervertidas con Tomoni-san te mataré pero ya estoy muerta te mataré dos veces solo 007 epshao para Hasaki vamos aún después de que te ayude tanto Hasaki-chan qué cruel eres espera Yuki tú tampoco me jales Hasaki y Yuki me jalan mientras se ríen una de ellas es mi hermanita y la otra un fantasma no una ilusión no entiendo nada Yuki dice ¿no es increíble tener una novia mental? no envejezco podré seguir siendo siempre la misma linda Yuki-chan cállate fantasma incluso los fantasmas tienen derechos humanos por supuesto que no eso es lo mismo a decir que los personajes de 2D tienen derechos humanos ¿qué insinúas? el sol se hunde y en la gran lejanía del cielo se eleva la luna menguante un mundo común o un día a día común ¿será que incluso a esta situación tan descabellada se le puede llamar así? Hasaki-chan consigue tu novio de una buena vez no es sano ser así de buracón no quiero que me lo diga un fantasma los fantasmas no somos tan poco sanos está fuera de todo sentido común ¿no has escuchado acaso la historia del bot Andoro? en primer lugar no hay manera de que vaya bien un romance con alguien muerto eso es porque era una época bastante anticuada las cosas han cambiado ahora no es inconveniente que cambien las cosas por esa razón si te acercas mucho a Tomonishan vas a deteriorar su vitalidad vamos ¿acaso en el mundo no existen ángeles protectores? eso no son más que guantes ocultistas pues si dices eso hablar de fantasmas ya es lo suficientemente ocultista también además en Chiebukuro escribieron que las relaciones a larga distancia no duran wow esa generación el profesor confucio lo dijo en sus analetas si dos personas realmente se aman entonces la distancia no importa la distancia entre un muerto y un ser humano vivo es demasiado grande el amor es capaz de superar incluso esa distancia eso está fuera de todo sentido común lo mismo aplica para ti chacho ¿no se acaba esto o qué? ¿qué cojones pasa? dejad de charlar aún después de haber culminado el goreisai de papá Yuki no desapareció aunque aún así solamente Hasaki y yo podemos verla Hasaki no ha sido llevada al hospital pero si el doctor llegara a revisarla seguramente dirá que se trata de algún problema cerebral debido a haber saltado de un lugar alto o el típico trastorno de estrés postraumático la verdad es que no conozco la razón por la cual Hasaki y yo podemos ver a Yuki no sabemos si es un fantasma o una ilusión solo que nosotros hablamos jugamos y reímos con esa Yuki no sé hasta dónde continúe esto este tiempo de felicidad podría quizás llegar a su fin mañana pero lo mismo aplica para todo a Yuki que tenga un frente desaparecerá algún día esa angustia aplica también para todos los seres por eso es que no pensaré más en ello una colina sin fin una colina lejana y cubierta de neblina es justo como nuestro camino a través del mundo no tiene caso alguno preocuparnos por lo que hay en la cima de esa colina solo tenemos que disfrutar el camino cuesta arriba ya chavales por fin madre mía es que a veces se ponen a meterse un diálogo cíclico que no lleva ninguna parte y absurda en fin me parece que ha sobrado los últimos minutos si se hubiera acabado todo con despidiéndose de Yuki en la colina me hubiera gustado más sinceramente pero bueno ahora vienen los créditos voy a saltarlos a ver si hay algo después y no no hay nada más y como ya llevamos casi 47 minutos voy a pegar el corte ya espero que os haya gustado en el próximo vídeo pues veremos la última ruta así que ya sabéis dadle like nos vemos vamos